Ok, muy bien, el día de hoy vamos a ver algo más enfocado como en la regla de pronunciación de Simple Past. Para entender esto, chicos, primero hay que, pues, entender que esto es para los verbos regulares en pasado simple. Usted me dirá, todavía no he visto ni siquiera Simple Present, no importa. Muy sencillo, todos los verbos regulares, solamente se les agrega una ed al final. Así es como me doy cuenta si el verbo es en pasado. Entonces, si tenemos el verbo want, yo sé que su manera normal termina con t. Igual que need, su última letra termina con t, si le quito la ed. Entonces, el verbo want es querer y need es necesitar. Pero si quiero convertirlo a pasado, solamente le agrego la ed al final. Todos me siguen por ahí. Sí, profe. Ok, genial. Tenemos, por ende, que ese es un agrupado. Y ahorita vamos a discutir el agrupado. Después tenemos el siguiente agrupado, que tiene un símbolo de t. Va, que ese color como que no resalta mucho. Símbolo de t. No voy a tener que ponerlo en rojo, o tal vez esté morado. El símbolo de la t. Ok, igual. Help, ed, look, ed, sniff, ed, laugh, ed, wash, ed, watch, ed, kiss, ed, dance, ahí pues dance es el verbo dance con el final, solo la pego en la t. Y fix con ed. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir estas letras de aquí? La p, la k, la f, etcétera. Que cuando el verbo normal termina en esta consonante, este es otro agrupado. Entonces, vamos al primer agrupado. Quiere decir que los verbos que terminan en t y d, la pronunciación sería ed. Esa es la pronunciación ed. Entonces, si sabemos que want es want, entonces en simple pass sería wanted. Need sería need, pero en simple pass sería needed. ¿Me siguen por ahí? Sí, profe. Genial. Repito, chicos, o no sé si lo he hecho anteriormente. Estas reglas son muy ligeras, muy light. Hay otra explicación más profunda. Pero de momento no vamos a ahondar en la misma. Porque hay, pues, una cuestión que es voiceless y voiced, que algunas personas no la entienden muy bien al principio, cuando están empezando. Entonces, por eso no lo explico de esa manera. Ahora, todo este agrupado. Es te, ¿ok? Entonces, sería held, held, looked, snifed. La e no la pronuncio. La e nunca la pronuncio. Nunca. No, señor. Está escrita, sí, señor, pero no la pronuncio. La e no la pronuncio. Sería held, looked, snifed, laughed, washed, watched, kissed. Danced, danced, fixed. Me van siguiendo por ahí con ese otro agrupado. Sí, profe. Ahí solo se le agrega la D. No, ahí la pronunciación es con T, pero casi que siempre se D, ¿verdad? La escritura. Profe, y en la primera, la pronunciación es con D. Es con E, D. E, D. E, D. Por eso es wanted, needed. Ahí la E si la digo. La E si la tengo que pronunciar. La E si la pronuncio. La E si la pronuncio. Y ese es el único que la voy a pronunciar. Pronuncio. Algo que está como mal. Ah, ya vi que es. Pronuncio. En esta, la E no la pronuncio. No E. No E. Y tampoco en la otra, es no E. La E no se pronuncia. Solo en el primer agrupado. Repito. Todos estos agrupados que están acá, es con T. Ok. Todos los verbos que terminan con P, como help. Pero si help en pasado, sería con ED. Entonces sería helped. Con K, look. Le agrego ED para hacerlo en pasado. Entonces sería looked. Y así sucesivamente con los demás. El único que varía es dance. Porque dance, en su manera normal, es dance. Que significa bailar. ¿Preguntas con los primeros dos? No, profe. Y tenemos el último que sería D. Una D. Que sería el agrupado, L, N, etc. Sería call. Y en pasado, cold. Clean. Y en pasado, cleaned. Offer. Y en pasado, offered. Damaged. Y en pasado, damaged. Love. Y en pasado, loved. Used, used. Used, used. Amazed. Robbed. Claimed. No pronunció la E. ¿Claros por ahí? Sí, profe. Ok. Vamos a ver. Tenemos la primera oración acá. ¿Cuál de las tres reglas creen que vamos a aplicar en este verbo? Porque el único verbo que está acá es este. ¿Con ED, con T o con D, chicos? Sí. ¿Con T? Con T. Me están diciendo. Ok. Tenemos una. Perdón. Ay, sí, sí, sí. Me dijeron T. Ok. Una T. ¿Quién más se inclina con la T? Te, 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 te o están indecisos. Vamos a ver. Tenemos el verbo walk. Walk. Voy a escribirlo por acá. Que tal vez sea más grande. Walk. Ay, my God. Walk. Entonces, si le agrego la ED, sería en pasado. Entonces, termina con K. Eso es correcto. Es con la T. I walked to the store yesterday. Yo caminé a la tienda ayer. I walked to the store yesterday. Lo importante en esta actividad es poder valorar la pronunciación de los verbos, no tanto las otras palabras. Porque eso sí lleva demasiada atención que tenemos que invertir para poder pronunciar bien eso. Porque a veces, pues, no nos queda muy claro. Tal vez los recursos que uno ve no son los mejores, etc. Nuevamente, ¿verdad? De esta es una manera light. Hay una manera más avanzada que más adelante la verán. Pero porque quiere decir que es una manera ligera, no quiere decir que es una manera mal establecida. Porque es totalmente buena o acoplada a la realidad lo que es esto. Vamos a ver. Tenemos la siguiente. Played. 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 ¿Cuál es lo que estamos utilizando ahí? Played. La última, no. Exacto. La D. La D. Estamos utilizando la D. Entonces, ahí tenemos Y. Pero no la tenemos como anotada ahí, ¿verdad? Perdón. Pero, este, lo que podemos ir anotando por ahí es que todos los verbos que terminan en vocal, el sonido en vocal. En simple, en simple past, si es regular, su pronunciación sería con una D. Una D. Por eso, play es played. Pero no vayan a confundirlo con dance, porque la pronunciación de dance, como tal, dance, no hay una E al final. Entonces, ahí cambia bastante, ¿verdad? Tenemos la siguiente. Bueno, she played tennis last weekend. Significa, ella jugó tenis el pasado fin de semana. Tenemos la siguiente. He cleaned his room yesterday morning. He cleaned his room yesterday morning. ¿Perdón? Con la D. La D, correcto. Ya tenemos T, tenemos D, y tenemos D. ¿Les va quedando claros por ahí, chicos? No. Ok. Profe, ¿cómo se pronuncia? Es que yo siempre he estado así como clean. Yo siempre lo escuchaba así con la E. No, no, señor. No, señor. No, señor. Sería cleaned. ¿Dónde se pronuncia la E? Solo la pronuncio con qué. Con estos dos del principio. Nada más. Nada más con los dos del principio. Ahora, si nos los estamos aprendiendo, chicos. Porque pasa mucho. Que a veces les cuesta bastante aprender este tema. Y no entiende. Porque, pues, realmente eso casi nunca se le da mucha importancia. Primero, apréndase la primera regla. Aprendiéndose la primera regla ya no suenan tan feo. Porque los demás terminaciones. Si usted no se acuerda cómo termina, simplemente no diga la palabra. Si todavía no se las aprende. Es preferiblemente que usted diga, he cleaned his room. A decir, he cleaned his room. Porque no me acordaba si era cleaned o cleaned. Las dos, pues, estarían mal si no me recuerdo que era D. Pero no suena tan feo. En vez de decir cleaned. Porque no, no, no. Así no sería. ¿Qué me ayuda con la cuatro? ¿Cómo sería la cuatro? ¿Cuál regla estamos siguiendo la cuatro? Sería con la T, profe. T. Ok, muy bien. Ah, no. Perdón. Es que vi cookies. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Esta watch. ¿Cuál sería, me dijeron? Con la T, profe. Sí, con la T. We watched a movie Saturday night. We watched a movie Saturday night. Vamos a poner acá la T. Muy bien. Después tenemos la siguiente. ¿Cómo sería la siguiente? De cook. ¿Cómo sería? ¿Cooked? ¿Sería cooked? ¿O sería cooked? Con la D. ¿Con la D? Con la T, profe. Con la T. Sería con la T. Vamos a poner aquí todos los colores. Van a ir en base a la regla. Esta regla va a tener este color. Y el amarillo va a ser para la D. Ahorita vemos con la otra. Ok. Ahí tenemos a they cooked. Ay, va que no puse aquí la T, ¿verdad? They cooked dinner for their friends on Friday. On Friday. Ok, muy bien. Tenemos la siguiente. ¿Cómo sería la siguiente? Con la D, profe. D, correcto. Con la D, sí, señora. Ah, papá, papá. No agarro el color que era. She listened to music while she... Y ahí, ¿qué tenemos? Termina con qué? Con una vocal. Entonces, sería con... Sería con la T. D, de, de, do. D, de, de. ¿Con la T? D, de, de, do. D. Ah, D. D. Las dos serían de. D y de. She listened to the music. Ella escuchó la música while... Mientras... She started. Ella estudió. Vamos a ver la siguiente. ¿Cuál sería la siguiente? He visit... Visit, visited, visited... O visit, visited. ¿Cuál sería? Visit, visited. Visit. Sería con la primera regla. Vamos a poner acá el rojo. Entonces, podríamos decir visited. Visited. E, D. E, D. Muy bien. Bien. La siguiente oración. ¿Cómo sería? Con la T, profe. La T. Eso es correcto. Con la T. Con la T. Es con la T. Para cambiar acá el color. Con la T. Les recomiendo que utilicen colores para diferenciar, pues, este... Las reglas de la una de la otra. Y usted me dirá. ¿Qué pereza, profe? Con las reglas, sí. ¿Qué pereza? Pero si no me las aprendo... Pues, no voy a poder aplicarlas bien. Cuando uno se las aprende, chicos, ya le sale natural. Yo, cuando estoy hablando, yo no tengo que pensar en eso de eso. Ya uno ya se las aprende. O sea, como que ya le queda automático. La siguiente. ¿Cómo sería la siguiente? ¿Sería baked? ¿Sería baked? ¿O sería baid? ¿O sería baid? Esa también va con la T, ¿no? Va con la T, sí, señora. Entonces, vamos a hacer una pausa. Tenemos entonces la primera. Y voy a poner acá el pointer. I walked to the store yesterday. She played tennis last weekend. He cleaned. Repito, lo pueden repetir en casa si quieren. No importa, con el micrófono apagado no hay problema. Tenemos... I walked... 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 Laid... Played... Laid... Cleaned... Cleaned... Watched, watched, cooked, cooked, listened, listened, studied, studied, talked, 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 talked. Baked, baked, ¿dudas? No dudas. Profe, ¿qué significa el verbo de baked? Es que no, es que es el único. Baked es hornear. Ok, gracias. No más dudas, ok. Tenemos la siguiente, ¿qué me ayuda con la siguiente? Ya la vimos esa pronunciación. ¿Y qué? Con la D. ¿Y cómo la pronuncia? Es Tariot. 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 Tariot, ajá. Sería con la D. Vamos a poner el color de la D. El color de la D era el verde, ¿verdad? D. Ok. Muy bien. Tenemos la siguiente, bueno, esta es irregular, went, eso lo estábamos viendo ayer, went, el pasado de go. Chic. Y esa, ¿cómo sería? Termina con qué? Termina con el primer agrupado, con el segundo, con el tercero. Con el primero. Con el primero. Entonces tengo que pronunciar la D. Entonces sería, she painted, a picture of the sunset. She painted, she painted, she painted. Vamos a cambiar el colorcito. Corresponda según esto. L y D. Muy bien. A este es irregular. Road. Es montó, pero bicicleta cuando monta un caballo también. Swan es nadó. Y road escribió, esa la vimos ayer bastante. Ok, vamos a ver otra vez la práctica de los verbos acá. Álvaro, ¿cómo estás? Todo bien. Qué bueno, qué bueno. Álvaro, léame solamente los verbos en colores. Ok. Worked, played, cleaned, watched, cooked, listened. No, listened. Listened. Studied, visited, talked, baked, studied. And painted. Ok, muy bien. Celeste, hola, ¿cómo está? Bien, yo sé, prof. Si gusta, me ayuda leyendo todos los colores. Worked. No, sería como walked. Worked. Played. 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 Cleaned. Eso sería cleaned, con i. Cleaned. 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 Watched. Cooked. 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 Listened. Estudio. 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 Visio. Uh-huh. Talked. 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 Beig. Backed. Beig. 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 Student. Estudio. 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 a ver. Jennifer, hola, ¿cómo está? Hola, profe. ¿Qué hice? Bien, miren, sabio. Si gusta, lea los colores. Ok. Walk. Play. Sin la L no se pronuncia. Walk. Walk. Play. Play. Clean. 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 Watch. Caught. ¿Esa cómo se decía? Listened. Listened. Study. Visit. Visited. Visited. Talk. Talk. Bait. 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 Study. Study. Y paint. Painted o painted. Ok. Paint o paint. Jacqueline, hola, ¿cómo está? Ay, siempre le he cambiado el nombre, perdón. No sé por qué. Digo Jacqueline. ¿Ese sabe qué es? Que usted está en el martes y hay otra muchacha que yo le doy clases que se llama Jacqueline. Siempre se me confunde. Ya quédense, ¿cómo está? Perdón. Muy bien, gracias. Excelente. Si gusta, me ayuda con los colores igual. Wash. Plain. Cleaned. 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 Washed. Washed. Cooked. Cooked. Listened. 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 No, sin la E. Recuerde que la E no la pronuncio. La E solamente es para los que terminan. Para arriba, para que los vean, para que se acuerden. Los que terminan en T y de eso son, vea, la E sí la pronuncio y aquí la E no la pronuncio y aquí la E tampoco la pronuncio. Entonces, estábamos con Listened. Listened. Study. Visited. 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 Ajá. Visited. Talked. Talked. Baked. Baked. Study. Study. Y painted. Painted. Ok. Muy bien. Dudas, chicos, con ese tema. Dudas, no. Creo que lo que nos costó a todos es la pronuncia, pronunciar, que se nos olvida. Sí, más que todo saber usar la regla. ¿Cuándo saber usar la regla? Permítanme un E para poner aquí. Ah, ahí lo tengo. Acabo de mandar la imagen, chicos, para que lo tengan por ahí. Eso sería el espacio de hoy, chicos. Como si esté muy poca gente, pues se hace más rápido la actividad de lo que uno tiene como esperado de completarla. Entonces, y eso es por hoy. Nos vemos en la próxima lección. Muchísimas gracias por asistir. ¿Profe? Gracias, estoy chévere. Con gusto. Dime, Jennifer. Vea, esas que usted subrayó, ¿por qué no se le pone...? Esas es porque esas son irregulares. Todavía no estamos viendo las irregulares. Ya mañana veríamos las irregulares. Gracias. Porque eso sí es un mundo completamente aparte. Entonces, estamos, chiquillos. Sí, profe. Sí, está bien. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.